muy buenos días muy buenas noches y muy buenas alegrías amigos donde quiera que estén en este lindo planeta el cual no anda con muy buena salud hay que cuidar un poquitico más y tenemos que sacrificarnos debido a las condiciones que están aconteciendo en estos últimos meses con las grandes sequías y por supuesto producida por el cambio o los cambios climáticos es triste porque están sucediendo cosas que naturalmente uno no toma con seriedad en un principio pero ya se nota y se notan los efectos en este año sobre todo las grandes olas de calor en europa que ya he hablado otras veces en estos programas porque saben que aparte de la música me gusta mucho la naturaleza y ha hecho tengo un canal en inglés que se llama my travel channel 54 que hay siempre comparto episodios donde voy a viajes visitando pequeños pueblos el bosque la naturaleza cascadas ríos y ese canal ahí lo voy a dejar para que si quieren entrar pues ahí vean lo que entienden un poco inglés en d y en este caso bueno pues las noticias que están saliendo en las grandes emisoras y en todos los paneles de redes sociales acerca de la sequía la gran sequía que tenemos en los grandes ríos como por ejemplo el río ring río alemán donde se transporta mercancías de un lado para otro porque es un río bastante profundo un río de peso pero las embarcaciones tienen que ir a media carga porque chocan con el fondo los barcos y este río caudaloso y profundo tiene gran importancia para los alemanes porque como he dicho pasan el traspaso de mercancías y el río resulta ser que se está secando poco a poco producto del cambio climático el calor etc un río tan grande como ese que se esté secando de estas alturas es una buena señal de que algo estamos haciendo mal sabes eso es importante llamarnos a juicio sobre todo lo que tenemos un poquitico de feeling por esto del medio ambiente la naturaleza y tratar de de arreglar o cooperar con las diferentes alcaldías para tratar de poner nuestro granito de arena para frenar frenar el los países industrializados que frenen un poco las industrias para que en próximos años no tengamos que lamentar pérdida de vidas humanas etcétera en de las olas de calor son inmensas se sienten cada vez más se sienten y es probable que el invierno en este año sea más cruel más duro más fuerte por ende ese desbalance crea que las especies muchas especies se eliminen se pierdan desaparezcan en de y que muchos seres humanos pues también pierdan la vida ahora sobre todo después de esta confrontación de guerra que tenemos en europa donde muchos países dependen de rusia y el colapso del gas y el petróleo es terrible entonces todas estas cosas interfieren en la sabe en la vida de las personas que realmente tenemos que vivir bien saludables y tenemos que estar siempre a tono con la buena vida y no solamente nosotros sino también nuestros niños nuestros jóvenes etcétera es importante tener en cuenta el cuidar mucho la naturaleza yo creo que estamos a tiempo yo creo que yo creo que todavía estamos a tiempo de mejorar esto y de que en próximos años estamos pensando en nosotros cuando estamos pensando en las futuras generaciones que van a venir y necesitan como ya he dicho otras veces no se puede tener un medio ambiente clean limpio y fresco para que las especies no desaparezcan hay también una noticia de un río en polonia que ha muerto decenas decenas de peces no se sabe si así hay un veneno los laboratorios todavía no han dado el resultado pero creo que voy a dejar un link aquí abajo donde le voy a informar sobre no se sabe qué está pasando si será por la afectación del medio ambiente el calor sabe dios qué cosas es y estas cosas están pasando actualmente porque estos son noticias actualidad que le estoy dando a ustedes queridos amigos y eso es el principio hace rato que está sonando porque la antártida también hay esos esa parte del hielo se va descongelando poco a poco también en de los países estos que tienen muchas industrias tienen que parar tienen que parar ahora tienen que detener la marcha las industrializaciones tienen que parar la hora porque es el momento yo pienso que un poco más más tarde sería lamentable porque no habrá tiempo y las olas de calor en este año en el sur de europa no lo dicen todo se calienta la tierra durísimo de una manera espantosa que te deshidratas tiene que andar tomando mucha agua y si los ríos se secan de dónde vamos a sacar el agua otra cosa son los incendios hay muchos incendios hay bosques enteros en el sur de europa quemándose pero el fuego tiene una cosa que el fuego se puede reproducen nuevas plantas y a veces el fuego es bueno porque de una manera u otra es como renovar los las las arboledas las plantas etcétera después de un fuego siempre crecen más vigorosas las plantas etcétera y es difícil si se secan los ríos y no hay suficiente lluvia entonces si sería difícil se esperan lluvias en estos tiempos en sobre todo en esa parte de alemania se esperan lluvias no sé si serán suficiente para llegar el caudal del río ring que es uno de los ríos más importantes y más grandes de europa importantísimo este río y y ya hecho por eso hago este programa pero pienso que que yo un poco sería bueno para que por lo menos el caudal del río suba y las embarcaciones puedan pasar los alimentos para otras otros destinos también saben que al lado de los ríos siempre hay una serie de animales que viven de los que arrastran el río los alimentos que arrastran el río etcétera etcétera las las migraciones que vienen de diferentes partes del mundo y descansan un tiempo en esa zona del río y si está seco pues sería esa es una cadena todos dependemos de todos y de todo y es necesario que diferentes alcaldías diferentes ministerios pues hagan un poquitico de fuerza para cuidar el medio ambiente y sobre todo en estos tiempos la naturaleza que tanto vamos a depender de la agricultura porque con esta crisis alimenticia que hay los precios subiendo etcétera creo que es importante que la agricultura funciona al 100% pero la agricultura necesita mucha agua muchos sabones etcétera etcétera entonces es complicado pero empecemos por cuidar bien la naturaleza es mi exhortación espero que queridos amigos todos nosotros juntos podemos hacer más para cuidar bien la naturaleza es muy importante tener en cuenta para el futuro de las nuevas generaciones ¿no es lo que hay hasta el momento? así que cuídate mucho no olvides que estamos acá juntos en este problema y bye bye vamos a ver